La montaña y las gaitas con su voz, esta cumpe me acompaña Y las gaitas con su voz, esta cumpe me acompaña Guacharaca, guacharaca Hoy es noche de gran vela, ya se escucha el chaca chaca Enciende esa crepid pena, se oye ya mi guacharaca Enciende esa crepid pena, se oye ya mi guacharaca Y yo quiero que tu bailes, milita muchacha Con el chaca 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 de mi guacharaca Y yo quiero que tu bailes, milita muchacha Con el chaca 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 de mi guacharaca Guacharaca, guacharaca Hoy es noche de gran vela, ya se escucha el chaca chaca Enciende el sangre mis venas, se llegue a mi guacharaca Enciende el sangre mis venas, se llegue a mi guacharaca 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 Y yo quiero que tu baile su venida muchacha Con el chaca 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 de mi guacharaca Y yo quiero que tu baile su venida muchacha Con el chaca 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 de mi guacharaca 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 Reyes Reyes Y yo quiero que tu baile su venida muchacha Con el chaca 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 de mi guacharaca Yo quiero que tu baile su venida muchacha Con el chaca 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 de mi guacharaca 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 Reyes Reyes